Hola que tal, mi nombre es Iván, bienvenidos, esto es Virtual Zone y esta semana vamos a enseñarles a configurar su repetidor Netis en menos de 5 minutos para este ejemplo vamos a utilizar el modelo 2419E de Netis recuerda que este proceso que acabamos de ver, lo mismo lo puedes hacer en una tablet, en un smartphone, en tu Smart TV, en una consola de videojuegos cualquier dispositivo que se pueda conectar a Wi-Fi pues bueno comencemos, primero conectamos nuestro repetidor Netis a la toma de corriente eléctrica cualquier contacto de nuestra oficina o casa nos es útil, no tiene ciencia una vez conectado el repetidor a la luz en nuestra PC buscamos entre las redes la red que corresponda a Netis la seleccionamos y nos va a pedir una contraseña para todos los repetidores y routers Netis la contraseña siempre va a ser Password ok pongo aquí para que vean la contraseña y nos conectamos ok como verán ya se conectó al repetidor no obstante todavía no está conectado a internet lo siguiente es abrir un navegador y en la barra de dirección del navegador tecleamos la dirección 192.168.1.1 esta nos va a enviar al setup de nuestro repetidor como verán nos manda una página de Netis y ya en esta viene en inglés la vamos a cambiar a español para que sea más sencillo y ya en esta nos vamos a la sección de avanzados le damos clic y nos lleva a una nueva pantalla en esta pantalla del lado izquierdo podemos ver más opciones y vamos a seleccionar la que corresponda a conexión inalámbrica nos despliega más opciones y dentro de estas buscamos modo de radio o en este caso lo podemos entender como en qué en qué modo lo queremos utilizar seleccionamos repetidor y buscamos la red que queremos repetir digo por aquello que no lo hayan visto bien repito modo repetidor y en donde dice nombre de PA remoto buscamos la PA traducido sería nuestra red y seleccionamos la red que queremos repetir aquí está seleccionamos aquí le damos conectar y luego en la parte de abajo nos pide la contraseña ingresamos la contraseña de nuestra red y le damos guardar guardado exitoso listo quedó bastante sencillo ¿no? una vez que ya está funcionando en modo repetidor podemos conectar y desconectar nuestro repetidor y moverlo a donde lo necesitemos ya sea al segundo piso al descanso moverlo en la planta de abajo este guardará la configuración no importa si lo desconectamos esta configuración se guardará hasta que nosotros resetemos el repetidor en la parte de atrás del repetidor verán un botón que dice default dejamos apretar este botón cinco segundos y mandará nuestro repetidor a la configuración de inicio y les muestro aquí al abrir las redes si intento se desconectó de la red a la que estábamos conectados que era netis si yo la selecciono e intento conectar me mandará un recuadro una alerta de que no se pudo conectar al repetidor netis ¿por qué? porque el repetidor ya no está, ya cambió su configuración entonces en vez de ver el repetidor como netis lo que vamos a ver pues es la red que está repitiendo en este caso es Infinitum19790F como siempre esperamos este video les haya sido útil no olviden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias o sus quejas a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram no olvides visitar nuestra página web darle like a este video y suscribirte a nuestro canal chao